Muy bien, y nos vamos a repasar nuestro WhatsApp. Dale, 1126135200. Quería decirles, ¿no?, a razón del tema que vamos a tratar ahora. Prestar atención si sos jubilado, si estás pensando en ingresar en la reparación histórica. Bueno, quizás tengas muchas dudas y las podamos responder ahora, ¿no? Conviene, no conviene. ¿Cuánto te pagaron? Si es acorde a lo que tenés que recibir. Cualquiera de los detalles o dudas que tengas, nos escribís al 1126135200. Y para hablar sobre este tema, y sobre todo sobre unos resultados que se conocieron respecto al 2016 y a lo que va del 2017 respecto a esta reparación histórica. ¿Qué está pasando? Le preguntamos a nuestro invitado. Claro, le damos la bienvenida a Cristian D'Alessandro. Él es abogado, especialista en Derecho Prohibicional. Muchísimas gracias, Cepa. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a grandes rasgos lo que están diciendo es que no fue tan exitoso como se preveía, o por lo menos que viene lento. Porque esperaban alcanzar 2.500.000 jubilados, por el momento han llegado al 37%. Pero, ¿qué pasa con el monto de la reparación histórica? Decían entre el 35% y el 50%, pero el promedio está en el 25%. ¿Y eso por qué es así? Bueno, esto era lo que nosotros ya veníamos adelantando. La realidad es que nosotros sabíamos que la reparación histórica no iba a ser como prometían o como esgrimieron en este bombos y platillos cuando lo anunciaron. Teníamos un montón de desfasajes que nos hacían pensar que 2.500.000, 2.400.000 jubilados que iban a entrar en este programa no podían entrar bajo ningún punto de vista porque no hay capacidad para que el sistema de beneficiarios pueda alcanzar a esa cifra. Y que la cifra en sí iba a estar rondando entre 1.200.000 y 1.500.000. O sea que estaríamos acercándonos a lo que los que conocemos más o menos el sistema podemos vaticinar. Ahora, tenemos que pensar que también como segundo efecto era el porcentaje. Recordemos que aquí me han invitado muchísimas veces y demostré clarito cada vez que me consultaban qué era lo que le estaban dando a los jubilados. Y a los jubilados le estaban dando centavos, migajas, que hoy queda reflejado en un porcentaje. Prometían entre el 35 y 50% de aumento promedio, valga la redundancia, y están dando solamente un 25%, que no llega a un 25%. Pero para que se entienda, ¿qué es lo que se les está ofreciendo de los jubilados? ¿Qué es lo que se les mejora de hecho hoy? Bueno, la ley de reparación histórica, que es el pago voluntario, este ofrecimiento que da el ANSES, como bien digo, es voluntario. Por suerte, esto no fue compulsivo y los jubilados pueden optar. ¿Qué es lo que se ofrece? Bueno, hay distintas formas. Por un lado, el que no tiene juicio de reajuste, hoy se está encontrando dos situaciones específicas. Gente que un día va a cobrar su jubilación y se encuentra con su recibo de sueldo que viene con un aumento en el haber y dice, concepto de reparación histórica, 500 pesos, 700 pesos, que equivalen a 25 pesos de pan por día el aumento. Eso es lo que le están dando a un jubilado en concepto de reparación histórica. Que a esos jubilados ahora le están diciendo que no tiene que hacer más nada que aceptar entrar a la página de ANSES y aceptar esto o no. A ver, el siguiente punto que tiene la ley de Zazarrancho, si se me permite el término, es que la misma ley, los muchachos de ANSES, se empecinaron a que salga homologado, es decir, que todo trámite se haga ante la justicia. Todos los que tuviesen juicio y todos los que no tuviesen juicio, terminen en la justicia certificando de que no iban a iniciar nada o los que tenían renunciada. Bueno, esto se están olvidando. O sea, si yo me sumo a esta reparación, automáticamente renuncio a poder hacer algún tipo de acción legal contra el Estado. Bueno, en principio, eso es lo que pidió la ley. Ahora nos estamos encontrando que a los jubilados están dando y con una simple aceptación vía internet, esto queda resuelto. El problema es que lejos de eliminar los juicios, pueden incrementarse más de lo que se incrementó en el 2016. ¿Por qué? Porque aquel jubilado que no hizo certificar su firma ante el juez, para decirlo en un término más elegante o más sintético, lo que va a encontrarse es que después diga, bueno, mire, yo no firmé ante el juez. O sea que yo puedo iniciar el juicio porque considero que la ANCE me pagó unos centavos. ¿Me explico? Entonces, eso por un lado, los que no iniciaron juicio y que hoy se están encontrando con pagos adelantados. Y por el otro lado, los que hicieron juicio, que sí o sí tienen que renunciar hoy al derecho que tenían para iniciarlo y aceptar si quieren ese ofrecimiento. Estos no están cobrando. Esta gente que tiene los juicios iniciados no cobran. Son muy poquitas las franjas, solamente 7.000 juicios homologados salieron de la justicia de un universo de 400.000 jubilados que tenían para o querían cobrar. A ver, ¿qué nos estamos encontrando? Porque la realidad es esto. Porque podemos hablar de número. A la gente, la verdad, que la fastidia hablar de número. Yo quiero hablar del jubilado concreto, de lo que les padece el jubilado hoy. Hoy el jubilado que hizo un juicio no está cobrando porque la ANSES no liquida. El juicio que está a punto de salirle no le cobra. Y si lo cobra, le están sacando ceros a la liquidación del retroactivo. El jubilado cuando inicia un juicio tiene derecho a cobrar un retroactivo. Le están sacando ceros. Lo están acogotando de todos lados para que sea obligado compulsivamente a tener que firmar esta reparación histórica. Esto es lo que estamos viendo. Y segundo, fíjense cómo es lo que yo digo del gobierno de Santa Rita. Te dan y te quitan. Por un lado, el gobierno dijo que la ANSES está pagando un sueldo medio de 8.000 pesos, más o menos, con la reparación histórica se le va a 10.000. 2.000 pesos de aumento. Ustedes saben que por vía indirecta el PAMI tenía los beneficios de los remedios gratis que fueron revisados y que hoy una vez y medio, un jubilado que cobra una vez y medio, o sea, 9.500 pesos, pierde el beneficio. Si este jubilado de la media, de 8.000, se le fue a 10.000, automáticamente te dieron la reparación histórica, la plata, pero tenés que gastarlo por la vía indirecta en la farmacia para comprar el remedio que antes tenías gratis. ¿Qué pasa con la sustentabilidad de este fondo de reparación histórica? Porque se obtuvo a partir de lo que fue el blanqueo, que es un impuesto que se cobra por única vez. ¿Cómo se va a seguir sosteniendo en el tiempo el pago? Buena pregunta. Es la pregunta del millón. Porque lo que tenemos es un blanqueo exitoso, pero no va todo el blanqueo. O sea, lo que va es el punitorio, el interés, porque hay bienes que no fueron traídos a la Argentina, hay bienes que son declarados son casas, que no hay plata. Lo que se paga es el punitorio. Sobre ese punitorio tenemos una certeza que va a alcanzar para un tiempito. El resto tienen que echar mano del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recordemos que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es el ahorro que tenemos todos, digo, toda la sociedad, ante una contingencia que la ANSES no pueda pagar los sueldos, por ejemplo. Si echan mano sobre eso, debemos tener que pensar que no sé cómo lo van a pagar. ¿Me explico? Porque van a tener que recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a la venta de acciones, que por suerte sí limitó, pero que en realidad, en realidad, la ANSES sí quiere, puede pagarlo porque tiene presupuesto asignado y puede pagar todas las sentencias para aquellos que tienen juicio sin problema alguno, porque para eso hay un presupuesto que se votó el año pasado y que está previsto y contemplado todos los casos de los jubilados que no quieren aceptar la reparación histórica, el pago voluntario y sí quedarse con su juicio, que en sí le conviene más. ¿Me explico? Entonces, tenemos todos estos pro o contra, mejor dicho, contra. ¿Tenemos algún pro? Y sí, tenemos algunos. A ver, algunos jubilados que nunca iniciaron juicio y que se encontraron con 700, 800 pesos de sueldo aumentado. Ahora, si les conviene o no aceptarlo, que es la pregunta del millón, yo les puedo decir que lo que debiera decir un abogado previsionalista si quiere que vengan a su estudio, es que sí, que no acepten nada. Bueno, pero yo no me considero eso. Yo les voy a decir la verdad. Hoy por hoy, el jubilado que quiere saber si tiene o no derecho a una reparación histórica o ir al juicio, lamentablemente no puede acceder a la carta que le acordó la jubilación. Ustedes saben que cuando sale la jubilación sale una carta. En esa carta dicen los porcentajes y los coeficientes. Por más que uno quiere ir a buscar eso al archivo, al ANSES, donde está el expediente, lo demoran, le da ese pito catalán al jubilado, lo difieren para que no conozca si tiene o no tiene derecho. Entonces, la verdad es que lo están hostigando a cada jubilado para que en definitiva acepte algo que a lo mejor no quiere. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Ustedes saben que ayer fue primero de mayo, Día del Trabajador, y el patrono por excelencia del trabajo es San Cayetano. Bueno, Merlo ya tiene su propia escultura de San Cayetano de la mano de Alejandro Marmo, una escultura que fue descubierta junto con el intendente Gustavo Meréndez y un grauio show de Peteco Carabajante.